Mis campeones y campeonas, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro encuentro académico de investigación, viernes 12 de noviembre del 2021. Me responden a la lista, por favor. Joshua Ariel. Gabriela. Presente. Ariana. Presente. César Ismael. Presente. Willy. Presente. Maite. Presente. Bayron Camilo. Presente. Juan Fernando. Juan Fernando. Presente. Alison Judit. Presente. Doménica. Presente. David. Presente. Nico. Presente. Alondra. Presente. El Gran George. Presente. Alan. Presente. Carlos. Presente. José Antonio. José Antonio. Renombre ese curso paralelo, por favor. José. Keila. Presente. ¿Qué pasó a mi campeona con la cámara? Para. Le hice señal escribir. Lo que pasa es que ahorita mi internet no se encuentra estable y está mucho fallando. Entonces quería pedirle, por favor, si puedo mantener mi cámara para. Solo hasta que se establezca. No hay problema. En verdad parece que todos estamos con esa dificultad de internet el día de hoy también, por eso tuve una dificultad en las primeras horas. Alison Carolina. Ah, sí, listen, justo de eso, saltó una noticia en Google diciendo que es una saturación que va a durar unas horas. Wow. Alison Carolina. Mi Ali. Mi Ali, mi Ali. No la veo conectada, mi Ali. No está. ¿Fernando Marcelo? Presente. Dylan Giovanni. Fabricio Patricio. Pato. Fabricio Patricio. Richard Mateo. Richard. Ahí, listen, presente. Dylan Aron. Presente. Jennifer Alejandra. Presente. Lisbeth Noami. Presente. Abigail. Presente. Daniel Alejandra. Presente. Enriquito. Presente. Muy bien. Iniciamos. Recuerden que para la hora de Lengua y Literatura me parece que tenemos una actividad en equipo. Confirmen. Sí, listo. Ya, entonces, por favor, que todo esté listo. Bueno, vamos a... Comparto pantalla, por favor. Y vaya usted haciendo las capturas correspondientes o diseñando inmediatamente los organizadores gráficos. Tenga adicional a la actividad que vamos a generar con los organizadores gráficos de explicación. Tenga aperturado un buscador porque vamos a realizar un trabajo en esta hora de clase. Entonces, a ver... Habíamos estado nosotros trabajando con respecto a un diseño investigativo que usted realizó con respecto a los problemas del conocimiento. Los problemas del conocimiento están asociados efectivamente a la búsqueda, a entender, a interpretar cómo es lo que se produce a nivel del cerebro específicamente. De cómo es lo que se produce el conocimiento como tal. Desde la percepción de los estímulos, la percepción y captación de hechos y fenómenos, cómo se produce el conocimiento. Es algo incierto. Muchos de nosotros nos habremos hecho la pregunta. Y si no nos hemos hecho, pues estamos a tiempo de hacernos. Entonces, me imagino o no llego a imaginarme yo cómo es que la capacidad investigativa de los grandes científicos, de los grandes expertos, en encontrar las probables soluciones a los diferentes inconvenientes que se presentan. Entonces, ¿cómo es lo que el cerebro trabaja y asimila? ¿Cuán profunda es su sugestión en cuanto a la producción del conocimiento? Inimaginable. Por lo tanto, en la siguiente imagen nosotros podemos observar que el conocimiento como tal, el conocimiento siendo una estructura de almacenamiento de información. La palabra conocimiento, una estructura de almacenamiento de información y de producción de esta información. En su procesamiento, para el procesamiento del conocimiento, indudablemente se necesita que este procesamiento para llegar al conocimiento obtenga datos. Estos datos son cantidades, son números, son cifras. Estos datos ingresan al proceso de su análisis de codificación. Una vez que han sido procesados esos datos a nivel del cerebro, automáticamente el cerebro emite respuestas. Y esas respuestas son en cuanto a información. Esta información de igual manera es transmitida nuevamente al individuo, al cerebro, para que se convierta o se tome una decisión. Es decir, ya analizar, interpretar esa información e inmediatamente se produzca ya los resultados. Cuando los datos ingresan a ser procesados en el cerebro, se decodifica la información. La información de igual manera, una vez procesada, nos lleva a tomar una decisión, una conclusión que se convierte en resultado. Y cuando este proceso finaliza, podemos decir entonces que hemos llegado al nivel de aprendizaje y por consiguiente a la asimilación del conocimiento. Un ejemplo más práctico. En este momento, usted está recibiendo unos datos. Los datos son la imagen del organizador gráfico que usted observa. Esos datos están siendo procesados en el cerebro. Y aquí en el cerebro están participando diferentes sinapsis, diferentes conexiones neuronales. ¿Para qué? Para interpretar esa información. Luego, usted, una vez que ya yo le pregunte, ¿está entendido todo? Cuando usted me diga que está comprendido la información, nosotros sabremos que ya estamos en un resultado de aprendizaje. Y el conocimiento ya está en nuestro poder. ¿Correcto? ¿Preguntas al respecto? ¿No? Vamos a los tipos de conocimiento. Consideremos única y exclusivamente tres tipos de conocimiento. El primero, el conocimiento cotidiano. Luego tenemos el prescientífico. Un paso antes de llegar al conocimiento científico. Y finalmente, el científico propiamente dicho. Con respecto al conocimiento cotidiano, el que nosotros lo percibimos a diario. El que lo escuchamos, el que lo observamos, el que lo gustamos, el que lo palpamos. Ejemplo, bueno, ¿y cómo así palpar, gustar, olfatear, oír? ¿Cómo así es lo que podemos hablar de conocimiento? Por supuesto. Si yo en mis manos tengo el borrador, un borrador, y si empiezo a través del tacto, de la manipulación, a entender, a interpretar su estructura, si es que es rugoso, si es que es liso, si es que es suave, si es que es duro, si es que es flexible, no flexible. A través del tacto, yo estoy percibiendo un conocimiento, si es que quiero conocer su forma, su color, su tamaño, yo utilizo el sentido de la vista. Y puedo ya tener un conocimiento con respecto a lo que es el borrador. De igual manera, si quiero determinar si tiene algún aroma, algún olor, algún sabor, de igual manera puedo utilizar los sentidos correspondientes para llegar a ese conocimiento. Si es que en este momento yo le pongo a usted, el borrador, frente a la pantalla, que usted lo observe muy bien, sí, obsérvelo muy bien, por favor, obsérvelo muy bien, obsérvelo, listo, lo retiro. Y le pregunto a Danielita, Danielita, ¿de qué color es el borrador? Blanco. Blanco. Sebastián, ¿el color de las letras? Azul. Azul. Noemí, ¿qué decía la primera palabra en color azul? ¿Cuál es la marca del borrador? Pelican. Perfecto. Si de pronto por ahí me ayuda José, ¿qué numeración tenía el borrador? José. Miren, ahí nos resulta ya un poco difícil, ¿y saben por qué? De pronto porque nosotros quizá nos fijamos solo en los grandes detalles y no observamos los detalles más pequeños. Entonces, ¿qué numeración ha tenido José? BZ40. Exacto. Entonces, el conocimiento, chicos, el conocimiento para que se genere como tal y se quede en el archivo de la memoria, no miremos. Y observar significa mirar todos los detalles y cuando los detalles han sido mirados, la capacidad de observación se consolida y en la memoria se activa el chip. Entonces, en este conocimiento cotidiano, un famoso filósofo, pensador Platón, lo definía al conocimiento cotidiano como un doxa, que es sinónimo de dogma, es decir, la opinión muy común de los hombres. Entonces, un aprendizaje que se da a diario, producto de qué? Producto de la práctica, de la experiencia continua. De igual manera, es el conocimiento más sencillo, más elemental. ¿Y por qué? Porque es el aprendizaje que nosotros lo llevamos a diario. Nosotros no necesitamos, en este momento, no necesitamos que nadie nos enseñe a utilizar correctamente. Ejemplo práctico de la vida diaria. Los cubiertos para nosotros servirnos los alimentos. No necesitamos que nos estén haciendo hincapié. ¿Por qué? Porque desde pequeños, la repitencia de ese estímulo no lleva ahora sí a ser expertos, eruditos. Ese es un conocimiento diario, un conocimiento cotidiano. Bueno, es el conocimiento, la palabra empírico significa producto de la práctica. Si les pregunto, chicos, sería absurdo quizá la pregunta, pero para hacerme entender en la explicación. ¿Quién de ustedes no puede atarse los cordones de los zapatos? Todos me van a responder que sí. ¿Y cómo aprendieron? Producto de la práctica, de la permanencia, de la continuidad en la repitencia de ese fenómeno. Vamos a la parte de lo prescientífico. Antes de llegar al conocimiento científico. Aquí como que ya llegamos a un acercamiento, a una aproximación de la ciencia. Y aquí se manifiesta que la casualidad se antepone a la intencionalidad. Es decir, es un aprendizaje casual. Es un aprendizaje casual. Ejemplo. Nosotros nos acercamos a hacernos inmunizar. Fuimos temerosos, preocupados en la primera dosis. Tuvimos un acercamiento. Ya le vimos, quizá los que tuvimos la oportunidad de verle al frasquito de la vacuna, le pudimos ver al frasquito. Caso contrario, le vimos simplemente a la jeringuilla cargado con los milímetros correspondientes de la vacuna. Pusimos el brazo y listo. Simplemente observamos la vacuna. Un descubrimiento científico. Ya tuvimos aproximación. Muchos acudimos incluso a la internet, a muchas fuentes bibliográficas, para saber las características, las bondades, los pros y los contras de las diferentes marcas de vacunas. Una aproximación científica. Ok. Casual. Que también puede ser no causal. No casual. Debe ser de pronto por ahí, sin intención, pero que nosotros le recibimos y aprendimos. Y se constituyó una causa. Precientífico, entonces. Todos los conocimientos que nosotros los tengamos como precientíficos son aquellos que nos llevan a conocer inventos, descubrimientos, conocimientos de otras personas de alta investigación que se generó. Ok. El conocimiento prescientífico. Y vamos al conocimiento científico. Al hablar de conocimiento científico, Platón hacía definitivamente referencia al conocimiento fundamentado en la episteme. ¿Qué significa episteme? Recordarán que en el primer parcial, el primer organizador gráfico, habíamos hablado de la epistemología, la ciencia que estudia el origen del conocimiento. Este conocimiento científico es un conocimiento deliberado. ¿Qué significa deliberado? Significa que varias fuentes, varias personas, varios hechos, varios fenómenos convergen en un solo punto. Y ese punto se convierte en un objetivo común. Deliberado. Entró a ser producto de debates, producto de reuniones, producto de asociaciones de investigadores para generarlo. Y esto nos lleva a la reflexión. ¿Qué significa? Que el conocimiento científico tiene que ser común. Es decir, buscar el beneficio común para un sector, para un conglomerado. No únicamente para uno, dos o tres personas para beneficio particular. Segundo, el conocimiento científico siempre se encasilla en la búsqueda de problemas. Y estos problemas debemos, a través del proceso investigativo, encontrarle una solución. Ejemplo puntual. Aparecimiento de coronavirus, SARS-CoV-2. Se activaron los procesos investigativos. Altos científicos se reunieron y empezaron el proceso investigativo. Resultado, producción de las vacunas. Y las vacunas, para inmunizar a todos los habitantes del planeta Tierra sin distinción ninguna. Miren entonces aquí cómo aparecen los tres tipos de conocimiento. Cotidiano, prescientífico y científico. ¿Hicieron captura de pantalla? ¿Sí? Ok, continúo. Aquí sí chicos, háganle una captura de pantalla. De hoy en adelante, de hoy en adelante. Vamos a empezar, vamos a empezar trabajando. La tarea que les voy a enviar, la vamos a hacer a través de Google convencional. De Google convencional. Pero los que quieran ya adentrarse un poco más para ir conociendo. Estas son las fuentes que vamos a utilizar para obtener información valedera. Las cinco primeras corresponden a enlaces de revistas indexadas. Es decir, revistas que contienen artículos científicos y trabajos investigativos de alto nivel. Google académico, Google académico, también es direccionado específicamente para estudiantes. Entonces aquí usted tiene los respectivos enlaces. Pero la tarea que vamos a realizar, solo para comparar, utilice usted un buscador convencional. ¿Y qué va a buscar ahí? La temática que ya le voy a proyectar. Una vez que haya trabajado con Google convencional, le invito a que probemos Google académico. Y ubique la misma temática y haga una contrastación. Compare la información que obtuvo en Google y la información que obtuvo en Google académico. Sobre el mismo tema. Y usted al confrontar se va a dar cuenta que en Google convencional, cualquier cantidad de información, que no tenemos la certeza de si es que es válida o no válida. Porque cualquiera puede suscribirse y poder publicar cualquier artículo. Y en Google académico se va a dar cuenta que única y exclusivamente es un repositorio de alto contenido a nivel científico. ¿Hizo la captura de pantalla? Dejo de compartir. ¿Qué es lo que va a investigar usted? Comparto pantalla. Lo que va a investigar usted, lo que va a observar en color amarillo, usted debe investigar. Y realizar organizadores gráficos, organizadores gráficos de las diferentes temáticas. Lo que está en color amarillo. Entonces usted va a consultar el conocimiento como hecho individual y colectivo con esa temática. Si usted no le encuentra como tal, véale el conocimiento individual y el conocimiento colectivo. Definiciones, características y comparación. Un cuadro T comparativo entre los dos. Entre el individual y entre el colectivo. Luego usted va a buscar noción del conocimiento. ¿Qué significa noción del conocimiento? Una definición concreta. Pero esta definición concreta, quiero que me la redacte en el cuaderno en forma de cita textual. Sea corta o sea larga. Para esto le invito a que usted revise normas APA séptima edición. Si les compartía a ustedes ese documento o no lo tienen. ¿Sí? Ya entonces usted revisa la definición del conocimiento. Busca un autor. Y seguía en normas APA cómo realizar una cita textual. Sea corta hasta 40 palabras. O redáctela de forma que sea una cita textual de más de 40 palabras. Luego usted me consulta las características del conocimiento. Y las características del conocimiento son las tres que están aquí abajo. El conocimiento como función y como acto. El conocimiento como problema. Y el conocimiento como proceso. Es decir, usted tiene que diseñar. Si es que usted desea un solo organizador gráfico. Pero que contenga toda esta información. No de manera sencilla. No de manera simple. No de manera muy general. Sino bien explicado. Que usted pueda entender lo que investigó. Espectacular. Trabaje, si es que tiene usted hojitas. Trabaje las hojas en sentido horizontal. De tal forma que si quiere utilizar un solo organizador gráfico. En el centro el título. Y a los costados usted va sacando los subtemas. Y las ideas principales y secundarias. Caso contrario, le sugiero realizar un organizador gráfico para cada uno. Con sus respectivas imágenes para que usted pueda entender. Preguntas al respecto, por favor. Preguntas al respecto. Esto tiene que hacerlo a mano. A ver, aquí me parece que me he olvidado de incluso ingresarle al número 1.3. Al 1.3 también, por favor, le realizan. ¿Ok? Al 1.3 también. Al 1.3. Condiciones del conocimiento. ¿Correcto? Condiciones del conocimiento. ¿Hicieron captura de pantalla? ¿Sí? Perfecto. Entonces, debe estar de pronto aquí. Un organizador. Dos. Tres organizadores. Porque dentro de este, de características del conocimiento. Usted obviamente ya puede obtener de cada una de las características. Dentro de uno solo pueden ir las tres bien especificadas. Y el cuarto, que sería condiciones del conocimiento. Cada uno con imágenes. Al final, al final, al final, usted me pone la bibliografía de dónde obtuvo esa información. Y para saber cómo se escribe correctamente una bibliografía o las referencias bibliográficas, le invito también a que revise normas a pacet y medición. ¿Preguntas a, con respecto a la, a la actividad? ¿No? ¿Está claro? Dígame. Claro. ¿Puedo volver a explicar cómo se debe hacer el de noción de conocimiento? Porque dijo que hay que hacerlo de forma de cita textual. O sea, el concepto lo pasamos tal cual lo encontramos. Exacto, sí. Pero en el momento que usted va a pasar de manera textual. Voy a ver si puedo compartirles de una vez para que no quede duda alguna. Permítanme ver si encuentro por acá brevemente el asunto de las normas APA séptima edición para respaldarme y hacer la explicación de qué es lo que quiero en ese manejo. A ver, que se me apertura el archivo. Solo en la definición, solo en la definición vamos a buscar a un autor, a un autor que exprese una definición del conocimiento, ¿ya? Y le vamos a transcribir textualmente lo que él dice, textualmente lo que él dice. Entonces, lo que voy es a lo siguiente. Como vamos a iniciar, confirmen si se observa. ¿Sí se observa? Sí. Ya. Entonces, miren, aquí estoy con el manual de normas APA séptima edición. Vamos a trabajar con citas textuales. ¿Qué significa citas textual? Significa copiar exactamente lo que un autor dice. Entonces, si yo copio textualmente lo que un autor dice, pueden existir citas cortas hasta 40 palabras. Y cuando se escriben citas textuales de 40 palabras, existen dos formas de hacerlo. Cita textual corta con modalidad narrativa o también existe cita textual corta de tipo parentético. Parentético y narrativo. Cuando se denomina narrativa, la cita textual siempre se empieza diciendo, según el autor, entre paréntesis de año, el año, luego viene la coma y entre comillas, mire, entre comillas, se transcribe textualmente lo que dijo el autor. Entonces, si nuestro subtítulo en la investigación es, nociones del conocimiento, yo empezaré. Según, voy a inventarme un apellido. Según Martínez, abro paréntesis, 2018, manifiesta que, abro comillas y copio textualmente lo que dice él con respecto a la definición del conocimiento. Cuando termino aquello, cierro comillas, abro paréntesis nuevamente y si es que es un libro, le pongo p punto, que es la abreviatura de página. Si es que son varias páginas, p p punto y el número de la página de donde yo obtuve. Me refiero a página, me refiero si es que es un libro, si es que es una revista. Ok, sí, entonces aquí viene la página donde se encuentra esta cita textual. Cierro paréntesis y finalizo con un punto. Ok, esa es la forma cuando la cita es narrativa, cuando es de menos de 40 palabras o hasta 40. Pero si la cita, mire, es parentética, hasta 40 palabras, mire cómo cambia. Primero transcribo, mire, inicio con unas palabras, abro comillas, lo mismo que estaba arriba, copio, pero mire cómo cambia ahora. Dentro del paréntesis van el autor o autores separados por una coma, va el año, coma. Y, mire, la misma información que está aquí, la misma información que está en tipo, en cita textual corta parentética, mire, parentética, todos los datos en una sola, es diferente a cuando yo quiero redactar la misma cita, pero con estilo narrativo. Si observan, entonces usted escoge cuál de las citas hace, narrativa, esto es hasta 40 palabras, narrativa o parentética. Pero qué tal si el autor que usted consultó, su definición tiene más de 40 palabras. Cuando tiene más de 40 palabras, cambia la redacción. También existe una cita narrativa y también una forma parentética, pero mire cómo cambia. Si la de 40 palabras tenía comillas y se escribía seguido, cuando es más de 40 palabras, cambia, mire. No se escribe entre comillas. Siempre hay que darle una sangría de 1.27. Obviamente, cuando se trabaja en computador, ¿no? Pero como usted lo va a hacer en el cuaderno, obviamente necesita, por lo menos, sepárese unos tres cuadros de la hoja cuadriculada para que usted sepa que ahí, aparentemente, esa es la sangría que le estamos dejando cuando es una cita de más de 40 palabras con cita narrativa. Mire, según tal, tal, paréntesis, se mantiene dos puntos y se transcribe la cita textual más de 40 palabras. Mire, mire dónde va el punto aquí. El punto va antes, paréntesis, mire. Pero si usted escogió de más de 40 palabras y es cita parentética, mire cómo cambia. Vea. Mire cómo cambia. Entonces, a eso me refiero, Keila, ¿está claro, comprendido? Sí, licenciado. Listo. Y al final de los organizadores gráficos, o si es que para cada organizador gráfico, usted consultó una fuente distinta o varias fuentes, a este documento usted se va al final, donde dice referencias. Entonces, acá usted le busca en Norma Zapa, vea, referencias. Aquí le indica cómo usted debe redactar. Mire, cómo debe redactar usted la bibliografía. Las referencias bibliográficas de las fuentes donde usted consultó. Mire. Entonces, le revisa a usted cómo se redacta. Mire. ¿Ya? Mire, cuando es un autor, de dos a veinte autores, usted le va revisando. Mire, cuando es una referencia de un libro. Usted le revisa absolutamente todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y al final de cada organizador, usted pone de dónde obtuvo, cuál es la fuente bibliográfica. Perfecto. Les voy a, sí, todos tienen este documento, ¿verdad? De Norma Zapa. No, licenciado, no nos ha enviado. A ver, voy a compartirles en este momento. Me parece que en investigación o el año anterior, sí creo que les había solicitado que descarguen Norma Zapa. Sin embargo, les voy a compartir en este momento, a ver, para cargarles el archivo. Y usted lo descarga y ese archivo le va a servir para todas las asignaturas cuando ustedes le soliciten los profesores Norma Zapa. Y más aún conmigo en Lengua, Literatura e Investigación. A ver. Ya les comparto. Todo esto es a mano, ¿no? ¿Me confirman, por favor, si le llegó el archivo? Listo. Si a alguien no le llegó el archivo, empiecen a compartirse entre ustedes, por favor. Confirme a quién no le llegó. Listo. Tenemos todos el archivo entonces. Muy bien, mis campeones y campeonas. Listo. Sheila, me hace un acuerdo en la hora de Lengua y Literatura para conversar con sus compañeros con respecto a la lista A. Ok. Con eso hemos terminado, mis campeones y campeonas. Un abrazo. Nos vemos a la siguiente hora. Bye, chicos. ¡ can희, chocito! ¡Spa Spistным! ¡Spa Spistando!